Buenos días con todos, siendo las 0.09 horas con 31 minutos del día 27 de febrero del año 2023, presentes desde la sala de audiencias de la sede confumazada de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, se hace presente el primer juzgado penal colectivo nacional con la finalidad de dar inicio a la audiencia continuada en el expediente 164 del año 2014. Proceso penal seguido en contra del ciudadano Rodolfo Brillana Rejipo y otros como presuntos coautores del delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado. Mi policiado se encuentra integrado por fin habla Guillermo Martín Guadán Vargas, presidente del policiado y director de debates. Me acompañan como integrantes de este órgano jurisdiccional los señores jueces especializados, Víctor Alberto Romero Uriol y Luis Alberto del Cato de Narváez. ¿Para efectos de la acreditación correspondiente por parte del Ministerio Público? Buenos días, director de debates, buenos días con todos. Por el Ministerio Público, el abogado José Manuel Espinosa Bin, fiscal adjunto provincial del segundo despacho de la segunda fiscalía supraprovincial especializada en delitos de lavado de activos. Muchas gracias, señor fiscal. Astor Subín. Buenos días, señor magistrado, buenos días con todos los presentes, concurrente del despacho del abogado Juan Carlos Caballero Suárez, en representación de la Procuraduría. Muchas gracias, señor Procuraduría. Señor especialista, de cuentos, fe de la concurrencia de los señores abogados. Señor magistrado, muy buenos días, buenos días con todos. Doy cuenta usted que antes del inicio de la presente sesión se realizó la toma de lista respectiva, estando todas las defensas técnicas presentes, excepto la defensa técnica del señor Arcadio Gispes Zárate, quien es el abogado Andy Jefferson Carrón Centeno, doctor. El mismo que el suscrito ha estado tratando de llamar, pero no recibe respuesta hasta el momento. Bien. Sí está comunicándose con el profesor antes indicado, así como con el propio diputado. Bien. Ok, está. Un defensor público, por favor, que nos apoye, para poder iniciar, para ser especialista, se conecta con el abogado defensor del antes indicado, el señor Arcadio Gispes Zárate. Doctor, yo puedo asumir la defensa, sí, no hay ningún problema. Correcto. Muchas gracias, doctor. La dimita, muchas gracias. Siendo así, entonces, encontrándose todas las partes presentes para este estancamiento, vamos a dar inicio a la audiencia programada para el día de hoy. Doctor, doctor, quería darle cuenta de unos escritos que han presentado. Muy bien. Proceda, señor Arcadio Gispes Zárate. Sí, señor magistrado, muy buenos días, buenos días con todos. Doy cuenta usted que existen tres escritos pendientes de proveer, el mismo que se han presentado con fecha 22 y 23 de presente mes, escrito número 5109 y 5121, presentado por el doctor David Lertora, abogado del señor Gildebrando Tapia Samaniego, el mismo que solicita la lectura de expediente. Asimismo, señor magistrado, el escrito número 5246-2023, de fecha 24 de febrero, el mismo que es presentado por el doctor José Hidrogo Barbosa, quien es defensa de la señora Rita Espinosa Lara, quien tiene como sumilla renuncia a la defensa técnica, señor magistrado. Muy bien. Respecto al primer escrito, el señor abogado, por favor, que realice el pedido. Defensa del señor Tapia Samaniego. Sí, señor magistrado, buenos días, con su venia. La defensa solicitó y corregió de manera escrita y verbal la lectura de expediente para el día de mañana a las 10.30. Muy bien. Por eso ya no cabría la necesidad de poner el escrito, dado que ya se ha superado el pedido. Una recomendación a los señores abogados respecto a este punto. A todos, salvo que a algunos no se les haya hecho llegar, copia escaneada del expediente judicial, que son más de 60 tomos, si mal no recuerdo. Pueden acceder a través de ellos, si no, especialistas faciliten nuevamente el enlace para que puedan descargarlo. Ahora, si hubiese alguna urgencia, alguna necesidad de contrastar con el físico, no habría ningún problema. Salvo el tema de que pueden coordinar de manera directa con el especialista para evitar, bueno, la presentación de escritos y demás. Más aún, si durante el desarrollo del juzgamiento, el código procesal penal establece, pues, la posibilidad, o no establece la posibilidad de presentar escritos. Todo pedido se formaliza de manera oral. Sin embargo, entendemos que por la voluminosidad de la información, a veces es necesario realizar la lectura física del expediente, ¿no? Entonces, para acelerar esto y no generar mayor formalidad, les llamémoslo así, pueden comunicarse de manera directa con el especialista a través del chat, que también se ha facilitado para todos, y puedan acceder a este tipo de situaciones administrativas de una manera más rápida y más celera, ¿no? Respecto de la señora Espinosa Lara, el abogado de la señora Espinosa Lara. Sí, gracias, señor magistrado, muy buenos días, señor fiscal representante del Ministerio Público y con todos los presentes. Esta defensa técnica ha presentado el escrito de renuncia a la defensa técnica, sin embargo, esto es por, diremos, temas personales, coordinado también con mi patrocinada, a la fecha, la señora Espinosa Lara. Y eso es lo que yo he puesto de conocimiento en el escrito ante dicha adjudicatura, señores magistrados. Gracias. Muy bien. Respecto a la renuncia, ¿la señora Espinosa se encuentra presente? Sí, doctor, estoy presente. Muy buenos días. Bien. Señora Espinosa, su abogado, el doctor Hidrogo, está renunciando a su defensa. ¿Va a designar usted un nuevo abogado privado en su libre elección? No, doctor. Yo quisiera, por favor, si fueran tan amables, me asignen un abogado, un defensor de defensa pública, por favor. Muy bien. En todo caso, vamos a oficiar a la oficina la coordinación de la defensa pública de Lima, para efectos de que asigne un defensor a la señora Espinosa. Entendemos que el escrito del doctor Hidrogo cumple con el parámetro de plazo para la presentación del mismo, que se dio dentro de las 48 horas antes de la realización de esta audiencia. Sin embargo, advirtiéndose de que esta audiencia tiene carácter inapensable, doctor Hidrogo le vamos a pedir que por esta oportunidad asista a la señora y ya se le va a comunicar a usted quién va a ser el abogado defensor designado de la defensa pública para efectos de que haga usted la transferencia de la documentación que eventualmente pueda servir a la defensa de la señora Espinosa, así como también la estrategia de defensa planteada con ella, para efectos de que el defensor público que asuma la defensa pueda evaluarla y conversar al respecto con la señora Espinosa. ¿Bien? Permítame, señor magistrado. Correcto, en mi depacho, en mi oficina, obra toda la documentación, así también el UCB de toda la documentación para que se le pueda entregar a la defensa técnica que pueda corresponder a su libre elección de la señora Espinosa. Muy bien, correo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, señora. Gracias, señora. Buen día. Muy bien, doctor Hidrogo. Muy bien, especialista, no habiendo más despacho, ¿no es así? No, doctor, no hay más. Muy bien. El doctor Chávez, levantado la mano. Muy buenos días, señor presidente. Buenos días, señores miembros de este colegiado y presentes. Sí, en primer lugar, quería saber una razón por qué no se encuentra presente mi patrocinador, Rolfo Orellana Rengifo. Y en todo caso, si de ser así, quería saber si el conforme se indicó en la sesión pasada, vamos a estar por poco tiempo en esta audiencia, el día de hoy, porque veo la programación hasta las 5 de la tarde. Pero, en todo caso, quería saber para que pueda conectarse mi patrocinador. Gracias. Muy bien. Especialista, ¿hay alguna que se ha comunicado con el penal? ¿Las razones por las cuales el señor Orellana no se ha comunicado? Cierto, se envió el enlace correspondiente con las otras sesiones. Voy a comunicarme con el penal, doctor. Bien, vamos a estar a la espera, doctor Chávez, de la información que remita el penal al especialista para que nos lo comunique. Bien, sin embargo, entendemos que su patrocinado se encuentra representado por su persona. Así que no había ningún inconveniente. Respecto a la obra, efectivamente, se ha indicado y es lo que se ha coordinado con el Ministerio Público para un avance preditorio, ya que todas las audiencias asignadas a este colegiado que llevamos, lamentablemente, aún cuando el código no lo permita, pero lo llevamos de manera simultánea, han sido programadas para el día de hoy. De repente ha habido algún error al momento del señalamiento en la tienda judicial en el caso particular de esta audiencia, ¿no? Porque el programa nacional no recuerdo, hasta dos audiencias adicionales a esta. Bien, con lo dicho entonces, señor fiscal, nos encontramos actuando prueba personal por parte de su Ministerio. ¿Corresponde a qué testigo examinar el día de hoy? Bien, señor juez, hoy día va a declarar el señor Joniomar Vázquez Hummel, que ya se encuentra conectado. Bien, el señor Vázquez Hummel. Buenos días, señor juez, buenos días, señor fiscal, buenos días a todos. Joniomar Vázquez Hummel. Buenos días, señor. ¿Puede decirnos su nombre completo, por favor? Sí, por supuesto. Joniomar Vázquez Hummel, DNI 4004289. ¿Puede decirnos usted su fecha de nacimiento? 15 de octubre de 1978. Correcto. ¿Dónde nació usted, por favor? Lima, distrito de Lince. Bien, ¿puede decirnos usted su grado de educación? Superior. ¿Qué profesión tiene usted? Administración de Administrador de Empresas. Muy bien, díganos, ¿dónde desarrolla actualmente su actividad? ¿Qué profesión tiene su actividad? Le trabajo a una constructora. Díganos, ¿es usted soltero, casado? Soy casado con dos hijas menores de edad, de 11 y 9 años. Muy bien, díganos, ¿la actividad que nos ha indicado dónde usted la desarrolla? Trabajo para la empresa Sirpa IRL y doy servicios a varias personas como remodelación de departamentos y propiedades diversas. Muy bien, díganos, ¿se le ha facilitado a usted la relación de acusados en este juicio? Sí, correcto, se lo ha facilitado. ¿Ha tenido oportunidad usted de leerla? Sí, correcto. ¿Alguna de las personas señaladas en esa relación son familiares suyos? No, ninguna es familiar. Correcto. ¿Conoce usted a alguna de ellas o a varias? Sí, conozco algunas. Bueno, conozco a la señora Yohani Medina, al señor, a la señora Paola Cortés, por el caso a la empresa Alade, y también por el caso al señor Orellano, pero no los conozco de vista simplemente por el caso. Solo por el caso. Bien, ¿podría precisarnos a quiénes sí las conoce personalmente? Sí, conozco a la señora Yohani Medina, porque es esposa del señor Cortés, quien ya descanse en paz, no está en este juicio, y a su hija, a la señorita Paola Cortés. Las conozco de vista, no tengo ninguna relación, ningún vínculo con ellas, las conozco solamente de vista. Muy bien. Díganos, señor, usted ha sido ya sentenciado en este proceso, ¿eso sí? Correcto, doctor, asumí mi responsabilidad y por ello fui sentenciado. Muy bien. Debo indicarle que ahora ya no concurre como acusado. Correcto. Está concurriendo como testigo. Correcto. Como testigo, tiene usted la obligación de responder con la verdad a las preguntas que se le formulen. Caso contrario, puede ser usted procesado y puede ser eventualmente condenado por mentira en un juicio. ¿Entiende usted ello? Por supuesto que lo entiendo y siempre he dicho la verdad desde el inicio. Bien. De la misma manera, debo informarle que tiene usted derecho a no responder preguntas de las cuales se pueda sugerir algún tipo de responsabilidad en su corazón. Sobre todo referidas a temas diferentes a los cuales usted haya sido condenado. Específicamente. ¿Bien? Correcto. Muy bien, señor. Díganos, ¿profesa usted alguna religión? Soy católico. Muy bien. Allí donde se encuentra, por favor, le vamos a agradecer que levante usted su mano derecha. Le vamos a tomar juramento. ¿Jura usted, por Dios, responder con la verdad a las preguntas que se le van a formular en el presente juicio oral? Sí, juro. Muy bien. Puede bajar usted su mano. Encontrándose bajo juramento, entonces, tiene la obligación de responder con la verdad a las preguntas que se le formulen. En caso contrario, puede ser usted procesado y ser eventualmente condenado por mentira en un juicio. Entonces, entiendo que se encuentra acompañado del abogado defensor, ¿no es así? Correcto. Mi abogado Martín Cuba está presente. Bueno, ¿puede acreditarse, señor abogado, por favor? Muy buenos días, señores magistrados y a todos los presentes. El abogado Martín Cuba, contesinos, identificado con registro local 53822. Muchas gracias, señor abogado. En todo caso, no teniendo la condición de diputado, el señor abogado puede asistirlo en temas relacionados a no ser vinculado o no generar algún tipo de responsabilidad diferente de la que ya ha sido usted condenado. Bien, en todo caso, los señores abogados, se les recuerda que el señor viene ya a declarar como testigo y en la eventualidad de que se quiera realizar preguntas, ya nos ha indicado a quienes conoce de manera personal y eventualmente se ha relacionado con algunas otras como consecuencia del proceso. Bien, les vamos a agradecer, señor, de que al momento de responder las preguntas lo haga sin la ayuda de documentación alguna o sin la ayuda de alguna otra persona que le facilite a usted la respuesta o la información. Si hay algo que usted no recuerda, nos lo hace saber para efectos de que se proceda a hacerle recordar los temas sobre los cuales se le están preguntando. Muy bien. Claro, clarísimo. Señor fiscal, siendo un testigo ofrecido por su ministerio, puede iniciar. Bien, señor Vázquez, su declaración va a versar en torno al inmueble de la verenidad argentina 1951. ¿Conforme? Correcto. Usted ya ha manifestado a las personas que conoce. ¿Me puede decir las circunstancias en que conoció al señor Jorge Enrique Cortés Martínez? Sí, correcto, doctor. Yo al señor Cortés lo conozco desde hace muchos años. Él era el mejor amigo de mi padre, Leonidas Alejandro Baje Castañeda. Ellos tenían una relación de muchísimos años, desde los noventas. Mi padre trabajó con el señor Cortés muchísimos años. Y es por esa confianza y ese grado de amistad que tienen ellos que me piden que yo ponga el bien de la verenidad argentina a mi nombre. Es por ese nivel de confianza que tenían ellos. Entonces se conoce toda la vida. ¿Puede precisar cuánto tiempo se conoció su padre, Leonidas Vázquez, con el señor Cortés Martínez? Estoy seguro que en los principios de los noventas, ¿no? Hasta, bueno, ambos descansan en paz, ya fallecieron. Y se conocen desde casi toda la vida, ¿no? Han sido amigos en transporte de muchos años. ¿Nos puede decir el señor Vázquez dónde vivió su padre? Mi padre siempre vivió con nosotros en la calle Pedro Donofrio, 185, urbanización El Aira. Toda la vida vivimos en esa dirección. Mi padre me comentó que él había sido testigo incluso de un tema, de una prescripción para el señor Cortés. Él había vivido en el Callao, cosa que no es cierta. Aquí vengo a decir la verdad. Él siempre vivió en la calle Pedro Donofrio, 185, urbanización El Aira, con nosotros. Y, bueno, es imposible que él haya podido ser testigo de una prescripción, porque él nunca ha vivido en el Callao. Siempre ha vivido en Bellavista, con nosotros. Perfecto. Ahora, respecto a Rodolfo Orellana Rengifo, ¿qué nos puede decir sobre esta persona? Bueno, yo no lo conozco personalmente al señor Orellana. Sé por mi padre que él tenía un nivel de amistad con él, al igual que el señor Cortés. Sé que tenía negocio con el señor Cortés. Mi padre me mencionó muchas veces que él había ido al estudio del señor. Yo no lo conozco, solamente lo he conocido ya por el juicio, ¿no? Pero mi padre sí tenía una amistad con el señor, hasta donde yo sé. Igualmente, ¿nos puede precisar las circunstancias en que conoció a la señorita Giovanni Silvia Medina Becerra? Bueno, a la señora la conozco. Sé que es la esposa del señor Cortés, a quien yo le decía tío de cariño, como lo conozco de pequeño. A la señora la he visto un par de veces en la avenida Argentina, cuando he ido con mi padre. No tengo ninguna relación, ninguna amistad con la señora. Simplemente la he visto unas cuantas ocasiones ahí en la avenida Argentina. Igualmente, ¿las circunstancias en que conoció a la señorita Paola Alicia Cortés Guerrero? De mismo modo, ¿no? La señorita sé que es la hija de mi tío Jorge, de mi tío Jorge Cortés. Ella trabajaba con su papá ahí en la avenida Argentina. Y también la he visto varias veces, no tengo amistad con ella, pero sí la he visto varias veces en la avenida Argentina. Cuando he ido con mi padre. Cuando usted refiere que ella trabajaba con su padre, ¿nos puede precisar qué trabajo realizaba? ¿Usted tiene conocimiento sobre eso? No, no precisamente. Sé que trabajaba en la empresa de su papá, que era la Corporación Bioquímica Internacional. Es una empresa dedicada a la venta de abonos. No sé qué puesto ni a qué se dedicaba, pero sí sé que trabajaba con su papá, con el señor Jorge Cortés. Igualmente. ¿Qué nos tiene que decir respecto al señor Pedro Germán Núñez Palomino? Bueno, al señor yo no lo conozco personalmente. Sé que es un notario del Callao. Mi padre me mencionó varias ocasiones que el señor tenía una amistad con el señor Cortés. Bueno, que ellos vivían en el mismo edificio, en la punta. Pero yo no lo conozco, no tengo ningún vínculo con el señor, ni el grado de amistad, ni nunca lo he visto tampoco. Lo sé por mi padre, ¿no? Él me contó que él tenía una... El señor Cortés tenía una amistad con el señor, pero más allá de eso, no lo conozco. Perfecto. Bien. Señor Vázquez, ¿qué nos puede decir respecto al inmueble ubicado en la Avenida Argentina 1951? Bueno, ese inmueble, como todos saben, y he sido sentenciado por ello, yo presté mi nombre para poner ese inmueble a mi nombre. En el año 2008, mi padre me dice, Johnny, mira, Jorge tiene algunos problemas y necesita que el terreno pase a tu nombre. Yo me negué en el principio. Luego el mismo señor Cortés me lo dijo, me dijo que no iba a pasar nada. Y acudí a la notaría Galvez en el Callao por los primeros días de febrero del 2008. Llegué con mi padre, puse mi firma en una escritura pública en cuestión de minutos. Nunca vi al vendedor, yo nunca pagué un centavo, jamás pagué los derechos notariales, registrales. Simplemente puse mi nombre y de ahí empezaron los problemas para mí, porque a los meses llegaron algunas denuncias a la casa de mi madre. Empezó un problema en mi vida, ¿no? Porque creo que un banco era el que me mandaba y yo le entregaba los documentos a mi padre y le decía, ¿Qué está pasando? Mira lo que ha llegado, este, no te preocupes que yo voy a hablar con tu tío Jorge y el doctor Ampuero, que ellos se van a encargar de eso. Además, este, esto no va a ver el estudio Leyana, no te preocupes que no va a pasar nada. Y así estuve mucho tiempo, hasta el 2014, que salió mi orden de captura, bueno, yo me puse a derecho. Creo que fui uno de los pocos que se puso a derecho, me puse a derecho y manifesté la verdad, manifesté que yo no era el propietario, que yo nunca había pagado. Además de ello, conté que me habían pedido que haga un contrato de alquiler con la empresa CBI, que era el señor Cortés, por el cual yo nunca recibí dinero, nunca recibí moto alguno. Además de ello, me pidieron que hipotecara la propiedad. Se hipotecó a favor de Caja Piura, mi padre cobró el dinero, él pagó las cuotas, porque, debo decir la verdad, él pagó las cuotas, no quedó pendiente deuda. Y también se pidió un medidor a él. En este caso, el contrato, hay una persona que lo conoce muy bien, que sabe que el señor Cortés cobraba ese alquiler y se agarraba el dinero, que es la señora Lourdes Ortega, que es la secretaria de personal del señor Cortés, a quien he visto también en la Avenida Argentina y quien es, quien sabe lo que pasaba con esos contratos de alquiler. Asimismo, luego de declarar yo en el 2014 y decir la verdad, que yo no era el propietario, que yo no había pagado ese terreno, y que verdaderamente había prestado mi nombre, porque así fue, declaré, dije la verdad, y en el noviembre del 2014, mediante un escrito, presenté a la Fiscalía entregando el bien, algo que no era mío, tenía que devolverlo, para ya no seguir dañando a terceros. Lo entregué mediante un escrito, lo puse a derecho, y en el 2019, que amplié mi declaración, dije, asumí mi responsabilidad, como corresponde, le dije que yo no era el propietario, y que, sí, debí presumir que había, de todas maneras, algo ilegal ahí, porque nadie pone a tu nombre, tenemos un terreno, luego la hipoteca, luego el alquiler, y bueno, y asumí mi responsabilidad, y por ello que he sido sentenciado en este caso. Perfecto. Usted mencionó al doctor Ampuero, ¿quién es este doctor Ampuero? El doctor Ampuero es el abogado personal del señor Cortés, él tenía una relación de amistad con mi papá, y el señor Cortés, él era quien me decía que no me preocupara, que no pasaba nada, que esto se iba a solucionar, que no había nada ilegal, que no había ningún problema, que esté tranquilo, y llegaban cantidad de documentos a la casa de mi mamá, ¿no? Y era la persona que siempre estaba en contacto con mi padre, el señor Cortés, y decían que esto lo iban a solucionar con el estudio del señor Orellana, ¿no? Más de ello no conozco, ¿no? Perfecto. Igualmente mencionó a la señora Lourdes Ortega. ¿En qué circunstancias conoció a esta persona? Bueno, yo lo he visto en algunas ocasiones en la avenida Argentina, cuando he ido con mi padre a hablar con el señor Cortés, ya producto de la llegada de documentos, yo asistí con mi papá varias veces, y ella estaba ahí, y sé que ella era la secretaria del señor Cortés, la secretaria personal del señor Cortés, y la persona que conocía todos sus documentos, y sé por mi padre que ella veía también el tema del alquiler, que era un alquiler simulado, porque es la verdad, no tengo por qué mentir, un alquiler simulado, nunca recibí un pago, nunca pagué tributo por él, yo sé que la señora se encargaba, por orden del señor Cortés, de hacer todos estos trámites, ¿no? Señor presidente, atendiendo a que ha manifestado haber puesto este inmueble a disposición de la Fiscalía a través de un escrito, solicito que se me permita compartir, para poner a la vista el escrito al cual ha hecho referencia el testigo, que se encuentra en la carpeta, en el expediente judicial, en el tomo 92. ¿Lo puedo compartir, señor? ¿Qué finalidad, señor Cristiano? Para que nos explique las circunstancias en que puso a disposición este inmueble a la Fiscalía, para que nos brinde detalles sobre este escrito, señor. Doctor Chávez. Objeción, señor presidente, me opongo a la, en todo caso, a la presentación de documentos, ya que no es reconocimiento propiamente, sino lo que el fiscal solicita es hacer interrogantes sobre el documento, que muy bien lo puede hacer directamente, que es la forma de interrogar, ¿no? Sí, señor fiscal, las circunstancias, el señor ya las relató. No entendemos, si esto no es para reconocimiento, no entendemos cuál sería el motivo con el cual desea exhibir el documento. Perfecto, señor presidente, voy a continuar, ya para acabar. Señor testigo, dígame, ¿por qué decidió asumir su responsabilidad en este caso? Primero, por mi tranquilidad, yo sabía que no era el dueño de ese terreno, yo nunca lo pagué, nunca conocía al vendedor, sabía que había algo que no era correcto, tenía que decir la verdad, tenía que devolver ese bien que no era mío, y por eso fue mi responsabilidad en este caso, desde el principio del 2014 yo siempre dije la verdad, nunca he mentido en relación a mi participación en el hecho, siempre he sido de asumir, de asumir como corresponde, y devolver lo que no era mío. Entonces, en mi caso, fue mi padre la persona muy allegada a mí, a quien yo amaba con todo mi corazón, quien me pidió que pusiera este bien en mi nombre, junto con el señor Cortés, a quien también respetaba mucho. Y fueron los que me pidieron esto, y desde ese momento, el día se convirtió en un caos, ¿no? Notificaciones, problemas, demandas, denuncias, yo tenía que decir la verdad, y así fue, ¿no? Y así fue, y así he sido sentenciado, ¿no? Por prestar mi nombre y poner un terreno que no era mío, valga la redundancia, a mi nombre. Bien, señor Vázquez, respecto a las personas sobre las cuales se ha declarado en esta diligencia, ¿puede decirnos cómo fue su relación con estas personas? ¿Se refiere a la señora Medina, señora Cortés, a ellos? Sí, señor Vázquez. Bueno, con el señor Cortés hubo una relación de mucho respeto, de muchos años, tenía una amistad muy cercana con mi padre, eran como hermanos, es por ello que yo lo conozco a él, yo no tenía, o sea, él es mucho mayor que yo, es un señor de casi 80 años, porque está descansando casi 80 años, yo no tenía, este, la única manera de que yo sea amigo del señor era por mi padre, porque ellos se conocían de toda la vida, es por ello que ellos me solicitan que yo ponga el bien a mi nombre. En relación a la señora Giovanni, la señora Paola, las conozco de vista, justo por la relación con el señor Cortés, al señor Orellana, como lo repito, no lo conozco, sé por mi padre que ellos tenían una amistad, mi papá, el señor Cortés, el señor Orellana, pero yo no lo conozco, y bueno, son las personas con las que he tenido vinculación en el caso. Por último, señor Vázquez, usted refirió que este inmueble después lo alquiló a una empresa, ¿nos puede precisar el nombre de la empresa, por favor? Sí, correcto. Luego de ponerle bien a mi nombre, a las pocas semanas, mi padre me dice, Johnny, mira, tu tío Jorge quiere que haga su alquiler, su alquiler a nombre de su empresa, cosa que a mí me pareció súper raro, y ya, bueno, yo tenía totalmente claro que había algo fuera de ley, ¿no? Se me pidió que firme un contrato de alquiler exclusivo con ellos, con la empresa Corporación Bioquímica Internacional SAC. En ese local en que estaba mi nombre, esta empresa guardaba autos que eran de los gerentes que trabajaban en la empresa, almacenaban algunos productos propios de la empresa. Bueno, yo nunca tuve el control y el dominio de la empresa, de la local, siempre lo tuvo el señor Jorge Cortés, al igual que la empresa CBI, ¿no? Porque el señor era el dueño de la empresa CBI, y con quien se hizo ese contrato, que fue simulado en realidad, no fue un contrato que yo nunca cobré, simplemente el señor era el que hacía los documentos y el cobraba el propio alquiler. Esta empresa, ¿a quién pertenecía? Yo sabía y sé que esa empresa era beta de abonos, y sé que era del señor Cortés porque mi padre siempre me lo ha dicho, y también yo veía que el señor Cortés se comportaba como el absoluto dueño de la empresa, ¿no? Él dirigía ahí las operaciones, y yo sé que era del señor Cortés. Bueno, eso sería todo por parte del Ministerio Público, señor juez. Muchas gracias, señor fiscal. ¿Actor Silín? Bueno, hay parte ninguna, señor. ¿Defensa que desean interrogar al testigo? ¿La doctora Demarquini? Sí, doctor. Muchísimas gracias. Por favor, para el registro, indica el nombre de su patrocinado, por favor. Bien, doctor. Buenos días. Ana Elizabeth de Martín y Lazo. Soy abogada de la señora Paola Cortés Guerrero. Proceda, por favor. Gracias. Señor Bastos, muy buenos días. Muy bien. Usted nos ha hecho referencia que conoció la empresa Corporación Bioquímica Internacional. ¿Usted cuántas veces fue a la empresa Corporación Bioquímica Internacional? Yo fui varias veces a la empresa Corporación Bioquímica, más de 10 veces, así la he ido con mi padre. ¿A solicitud de quién iba usted a esa empresa? Bueno, iba con mi papá, solicitó el señor Cortés, o el señor Ampuero. ¿Usted iba acompañado de alguna persona? Sí, iba con Leonidas Alejandro Vázquez Castañeda, que era mi padre. Siempre fui con él, porque él tenía una amistad muy directa con el dueño, que era el señor Jorge Cortés Martínez. ¿Con quién se reunía cuando usted iba a Corporación Bioquímica Internacional? Básicamente con el señor Cortés, y en algunas ocasiones con el señor Ampuero. Estrictamente por el tema del local que estaba a mi nombre, y las demandas que llegaban a mi nombre. Yo comencé a reclamar de por qué llegaban esas cosas, y el señor Cortés me decía que no me preocupara, que sus abogados se encargaban de este tema. Correcto. Usted ha mencionado que firmó un contrato de arrendamiento, el inmueble de la Avenida Argentina, 1951. ¿Quién le solicitó que firmara ese contrato de arrendamiento? El señor Cortés y mi padre. ¿En alguna oportunidad la señora Paula Cortés Guerrero le refirió algo respecto al contrato de arrendamiento? Absolutamente. Yo nunca he hablado con la señorita de nada. No hablé de eso en algunas ocasiones, pero no la conozco, no tengo ningún vínculo con ella. Bien. Cuando usted se reunía en la empresa Corporación Bioquímica Internacional, ¿se encontraba presente la señora Paula Cortés Guerrero? No, en las reuniones jamás. Perfecto. ¿Sabe usted quién firmó el contrato de arrendamiento por parte de Corporación Bioquímica Internacional? No, no lo recuerdo. Firmé yo, pero no sé quién fue el representante. Me imagino que fue el señor Cortés. No lo tengo claro, pero me imagino que fue él. ¿Conoce usted a la persona de Guillermo Tomácevich? Sí, el señor era el socio, el amigo del señor Cortés, que estaba en oficinas contiguas ahí en la empresa. ¿Tiene usted conocimiento a qué se dedicaba el señor Guillermo Tomácevich cuando firmó el contrato de arrendamiento? No sé, la verdad. Creo que el señor era socio del señor Cortés, pero no tengo conocimiento mayor. Ok. Cuando usted adquiere el inmueble de la Avenida Argentina, ¿la empresa Corporación Bioquímica Internacional se encontraba funcionando en la Avenida Argentina? Sí, claro. Yo he ido a la Avenida Argentina. Ok. Bien. Cuando usted firma la escritura pública de compraventa del inmueble de la Avenida Argentina, ¿se encontraba presente la señora Paola Cortés Guerrero? No, absolutamente. No había nadie. Solamente en la notaría estaba mi padre y yo. Fue la notaría Galvez en el parque industrial, en la Avenida Colonial. Correcto. Bien. ¿La señora Paola Cortés Guerrero le transfirió alguna suma de dinero por la adquisición del inmueble de la Avenida Argentina? No, jamás. Nunca he tenido ningún vínculo comercial, ni personal, ni a mi cálculo la señora. Solamente le he visto unas cuantas, dos o tres veces. Nada más. Pero nunca he tenido ningún vínculo con ella. Bien. ¿Y la señora Paola Cortés Guerrero le transfirió alguna suma de dinero por el arrendamiento de la Avenida Argentina? La abogada ya indicó que no ha tenido más vínculo con ella. Bien, doctor. Bien, doctor. Gracias. ¿Usted solicitó mediante una carta notarial el pago por el arrendamiento a la empresa Corporación Bioquímica Internacional? No, yo nunca he solicitado ningún pago. Si lo ha hecho, lo ha hecho el señor Cortés o la secretaria, pero yo particularmente. Como le digo, ese era un contrato que no era, era un contrato que el señor Cortés manejaba y él cobraba. Bien. No puedo creer que lo ha presentado algún documento. ¿La documentación referente al arrendamiento, quién la manejaba? Todo lo manejaba el señor Cortés y sus secretarios, la señora Lourdes Ortega. Ellos manejaban todo ese tema. Yo jamás he tenido ningún contrato, ni nada de ellos. Simplemente yo presté mi nombre, como he repetido, y por eso que estoy sentenciado. Y he simulado ese contrato, no fue un contrato simulado. Bien. ¿Usted pagaba algún tipo de impuestos por el inmueble de la Avenida Argentina? Ya respondió sobre eso, ya respondió, señorita abogada. Bien. En su declaración ante el fiscal ya indicó eso. Correcto, doctor. ¿Alguna vez la señora Paola Cortés Guerrero le solicitó que defendiera la compra-venta del inmueble de la Avenida Argentina? No, jamás, porque yo nunca he hablado con la señorita. Yo no tenía ninguna relación, ningún vínculo, ni amistad. Solamente la he visto dos o tres veces, pero nunca he tenido nada, nunca he conversado con la señora. Esas dos o tres veces que usted menciona, ¿cuál fue el motivo de la vista para con esta señora Paola Cortés Guerrero? Yo también he llegado con mi padre a la empresa, había un pequeño corredor y la señorita pasaba. Y sabía por mi padre que ella era hija del señor Cortés, pero yo nunca he tenido ni una amistad ni una relación con ella. Listo, muchísimas gracias, señor Vázquez. Eso es todo por mi parte, señor magistrado. Gracias, señorita abogada. El doctor Villanueva Larcón. Gracias. El señor Villanueva, el doctor es acusado al levantar la mano por error. Sí, doctor, por error. La defensa no tiene preguntas. Muy bien. Doctor Chávez. Sí, señor presidente. En todo caso, una sola pregunta. Entre la documentación... Buenos días, ante todo, testigo. En todo caso, lo que quería, una aclaración, más allá de una pregunta. Te he indicado de que no trató, no vio al señor Rodolfo Arellana durante este tiempo que usted ha estado con esta situación. Pero le quería, era una aclaración. Respecto a las documentaciones que usted ha realizado por este inmueble, ¿pudo observar alguna firma de Rodolfo Arellana Rengifo? ¿Que yo haya visto su nombre en un documento o no? No. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, doctor Chávez. Doctor Carlos Alberto Manrique. Señor presidente, tengo usted muy buenos días. Buenos días con todos los presentes. Carlos Manrique Morales, abogado defensor de la señora Yohani Medina, señor presidente. Proceda, por favor. Muchas gracias, señor presidente, con su venia. Testigo, buenos días. Buenos días. Un par de preguntas. ¿Nos podría precisar, si usted recuerda, desde cuándo empezó a concurrir al inmueble ubicado en la avenida Argentina 1951 Callao? ¿Recuerda? Sí, claro. Yo he escudido desde pequeño. O sea, mi padre trabajaba con el señor Cortés. Y de grande también he ido a partir del 2008 que firmó este documento. Cuando usted señala de pequeño, ¿a qué año nos estamos refiriendo? ¿Recuerda usted? Debe ser al año 95, o 6, quizá, por ahí. Correcto, te sigo. Otra pregunta. Al momento en que le transfieren y le muela su nombre que usted acaba de señalar esa mañana, ¿nos puede indicar qué profesión tenía usted? Bueno, yo acabé en la profesión de Administración de Empresa. Ya. Pero la pregunta es muy concreta. Al momento en que realizaron la transferencia de le muela a su favor, en ese momento, ¿usted qué profesión o sentado tenía? Yo estaba en la universidad en el año 2008. Estaba por acabar ya. Correcto. Otra pregunta, testigo. Cuando usted firmó la escritura pública en la notaría, ¿se encontraba presente la señora Yohani Medina? No, solamente yo fui con mi padre. Correcto. Dígame, testigo. La señora Yohani Medina, en algún momento, ¿le ha realizado a usted alguna transferencia de dinero por haberse realizado la transferencia del muelo ubicado en la avenida Argentina, 1951, a su favor? No, jamás. Yo con la señora no tengo amistad. Solamente igual, le hice unas cuantas veces. Sabía con mi padre que era la esposa del señor Cortés. Pero nunca he tenido ningún vínculo comercial, amistad, personal con la señora. No la conozco. Correcto. Dos preguntas más y acabo, te sigo. Una es, usted ha señalado que concurría en la avenida Argentina. Correcto. Con respecto a ese punto, ¿nos puede precisar si en esas reuniones que usted sostenía en el muelo ubicado en la avenida Argentina, 1951, Callao, ¿participaba también con usted la señora Yohani Medina? No, en absoluto. La señora nunca participó. Simplemente, normalmente estaba mi padre, el señor Cortés, el señor Ampuero y quien habla. Nunca estuvo la señora en ninguna reunión que yo estuve, al menos. Jamás. Correcto. Usted nos ha señalado de que una vez de que el inmueble pasa su nombre, le comienza a llegar notificaciones. ¿Es correcto ello? Correcto. ¿Nos puede precisar, testigo, si usted recuerda más o menos el periodo de tiempo en el cual a usted le transfieren el inmueble y en el cual a usted le comienzan a llegar las notificaciones? No, no sé exactamente, pero si no me equivoco fue a finales del mismo año o meses después de la compra de venta. Pero no, en tiempo exacto han pasado muchos años, no lo recuerdo. Pero sí llegaron muchas demandas. Ok. Testigo, solamente para que me precise. Usted ha señalado de que usted domicileaba en ese momento en Villavista, ¿es correcto? Calle Pedro Onofrio, 185. Y me dice que me precise, ¿nos puede precisar más o menos la distancia en que se encuentra ubicado el inmueble de la avenida Argentina de 1951 Callao de su domicilio donde usted vivía? En kilómetros, en minutos, deben ser unos 25 o 30 minutos. Yo vivo cerca del fósil con Venezuela, que es ya casi límite con San Miguel. Y el inmueble que hay en la avenida Argentina llevando al obelisco, sí debe ser media hora de distancia. Muchas gracias, testigo. Señor presidente, esta defensa técnica concluyó con su pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Manuel. No habiendo más, tenemos que ser abogados que se han de interrogar al testigo. Doctor José Soto. Sí, señor presidente, buenos días. Buenos días. Proceda, doctor. Sí, gracias, doctor. Señor Vázquez, buenos días. Buenos días. Por favor, el nombre es patrocinado. Sí, por la defensa de Elizabeth Helena del Rosario Pérez Olivo. Proceda. Gracias. Usted, al iniciar su declaración en esta audiencia, ha señalado conocer a la empresa, la ADEN. ¿Esto es cierto? La conozco por el caso. No, no conozco mayor, lo mencioné al inicio, o sea, conozco al señor Orellana y a la empresa solamente por el caso. Ah, correcto, correcto. No, no tengo más preguntas, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a vosotros. Muy bien, no habiendo más preguntas, entonces. Efectivamente ya no hay más preguntas, no hay más abogados que hayan levantado la mano. Bien. Señor, desde parte de los señores integrantes del colegiado, ¿alguna aclaración? Ninguna. Ninguna pregunta, doctor. Muchas gracias, doctor Romero. Bien. No habiendo más preguntas, entonces, señor Vázquez Sumel, agradecemos su concurrencia. Hemos concurrido con su declaración, señor. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, ya como se había anunciado, entonces, vamos a entrar en un receso especialista. ¿Hasta cuándo? Sí, doctor. Hasta el día, este, lunes 6 de marzo a las 4 de la tarde. A ver, previamente, una coordinación interna, por favor, con los miembros actualizados, especialistas. Un momento. Ok, está. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, para informar, ya como se había anunciado, a raíz de la aceptación de la dimisión, parte del doctor Roldán y la incorporación del doctor Romero como nuevo integrante o colegiado, señalamos que van a haber algunas situaciones relacionadas con el agendamiento, ya que el doctor proviene del segundo colegiado de esta corte superior, y, bueno, ellos también tienen sus procesos ya con fechas programadas, ¿no? Entonces, ya se están haciendo las convocaciones necesarias para poder superar estos inconvenientes que van a ser probablemente no más del mes de marzo. Así que vamos a entrar en un receso hasta el día miércoles 7. ¿Mércoles 8? Miércoles 8. Miércoles 8. Miércoles 8 de marzo, a las 2 y 30 de la tarde. El Ministerio Público, por favor, tenga en consideración los horarios. Vamos a, apenas tengamos ya la disponibilidad total del tiempo del doctor Romero, que va a comunicar a todos para indicarles que el horario ya comunitariamente se había señalado, los días lunes, miércoles y jueves, para el desarrollo de las audiencias de este proceso. ¿Bien? El doctor Chávez, ¿qué escuchamos? Sí, señor presidente. En todo caso, para solicitar que se oficie la coordinación de la presencia de mi patrocinador, Rodolfo Orellana, para la nueva fecha. Y también querer saber hasta qué hora se estaría programado y qué actuación es la que continuaríamos para esa fecha, el 8 de marzo. Gracias. Bien, eso lo vamos a pasar por el especialista, ¿eh? Especialista, facilita la información solicitada al doctor Romero Chávez. Doctor Freddy y Valentín, ¿me escuchamos? Sí, doctor. Me preguntan acerca de la actuación que se va a realizar el día miércoles. Bien, se va a facilitar eso a través del especialista. ¿Bien? Gracias. Escuchamos. Sí, señor fiscal. Señor juez, solamente para consultarle respecto a la duración de la audiencia del día miércoles. ¿Hasta qué hora se va a trabajar, señor juez? Bueno, dependiendo del testigo que nos traiga, señor fiscal. Es un testigo que está programado para un tiempo, digamos, como el día de hoy. No es similar. Yo digo por estos días que todavía estamos coordinando la forma como liberar al doctor Romero del despacho que actualmente tiene, como se ha indicado anteriormente. ¿No? Lo que pasa, señor juez, para la siguiente audiencia están programados dos testigos. Bueno, vamos a atender a uno. Ya, perfecto, señor presidente. Bueno, doctora Narsun. Escuchamos. Su micro, doctora. Activa su micro, doctora. Ok, este, buenos días, señor presidente, y buenos días al colegiado y a todos los presentes. Señor, pues, lo que quería saber, ya que el miércoles va a ser a las dos y media, ¿el jueves también vamos a tener? Eso es lo que vamos a coordinar. Estamos coordinando ahorita para la liberación del despacho del doctor Romero. Romero. Probablemente, yo ahorita no le puedo asegurar eso porque vamos a ver la programación. Estamos evaluando las programaciones y las decisiones que la Corte puede estar asumiendo respecto a hoy. ¿Bien? Gracias, doctor. Eso era todo. Gracias, doctor. Muy bien. Con lo dicho, entonces, vamos a entrar en un proceso. Está el día miércoles 8 de marzo a las 2 y 30 de la tarde. Muchas gracias por la participación de todos ustedes, señores. Podemos retirar. Muchas gracias.